La película live action de Mulan ya hizo castings y a diferencia de la versión animada, el personaje de Lee Sang no será el amor de la protagonista. Deadline anunció que el actor Jason Han interpretará a un militar que será el interés amoroso de Mulan. Aún no sabemos si Lee Sang formará o no parte de la película, lo que es un hecho es que no hará el papel del novio. ¿Qué es la película de Mulan? También se dio a conocer que el remake del clásico llegará a los cines en marzo de 2020.